El aumento de cuota del atún rojo del Atlántico Oriental y del Mediterráneo aprobado para el 2013 es de 600 toneladas. De ese incremento aproximadamente un 22% correspondería a España, lo que supondría cerca de 100 toneladas adicionales. Así se viene destacando desde fuentes ministeriales que sitúan por encima de las 2.500 toneladas las asignadas finalmente a la flota española. A pie de puerto, las flotas artesanales dedicadas a la captura del atún, como las almadrabas o barcos autorizados a la captura de tunidos con cebo vivo, relativizan el impacto real del incremento aprobado. Y es que a una media de peso de unos 250 kilogramos por pieza capturada, las 100 toneladas añadidas al cupo español, podrían venir a significar unos 400 atunes a repartir o asignar entre toda la flota. Es el cálculo o cuenta que hoy predomina entre quienes valoran el impacto real de la medida. Con todo a la par, también se contempla el cambio de tendencia que puede significar. Y es que de progresivas reducciones en este 2013 se pasa a aumentar la cuota global contrastando la paulatina recuperación de la especie. Las cantidades que se han dicho a través de los medios son mínimas y la almadraba de tarifa, igual que las almadrabas que hay aquí en la provincia de Cádiz, necesitarían mucho más cuota para salir un poco, vamos a decir, de ese problema de captura que tenemos. Claro, es mínimo, pero hemos empezado por algo. Ustedes saben que ha habido unos estudios durante unos pocos de años que es cuando las almadrabas han estado sin aumentar su cupo de captura de estos atunes. Y claro, hay unas 600 toneladas más. De esas 600 toneladas, un 22% corresponden a España. Pues nos pertenece 100 toneladas. Y no sabemos que sí aumentarán los sucesivos, pero es una ventaja que tenemos, diremos, sobre que esto va a más. Se está demostrando que la recuperación del atún es posible. Y a poco a poco yo creo que nos irán dando más toneladas. Como persona del gremio de Endermas veo que cada año hay más atunes. Cada año las almadrabas cogen el cupo de atunes suyos antes. Luego hay una suerte de atunes tremenda, porque la hay. Llevamos creo que unos tres años, no sé si me equivoco, unos tres años soltando muchos atunes. Incluso soltándolos a mediados de temporada y luego al final soltando el resto. Y yo creo que con el tiempo esto, esta ventaja que estamos teniendo, yo creo que va a dar su fruto. Con más de 2.500 toneladas asignadas a la flota española, habrá que esperar a conocer cómo el incremento se sustancia entre las cuatro almadrabas gaditanas y los barcos autorizados a la pesca del atún.